Ahora me voy con Mónica, que creo que se ha ido de copas o algo así me ha dicho, pero me ha extrañado las cosas como son, me ha extrañado mucho. Mónica, ¿dónde estás? ¿Mónica? Hola Mónica. Pues antes nos hemos venido hasta el pabellón Moisés Ruiz para ver el último entrenamiento de los chicos del club de voleibol Unicaja Costa de Almería, porque mañana se marchan a Las Palmas a jugar los cuartos de final de la Copa del Rey. Estamos con el presidente del club, con Antonio Rodríguez. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Igualmente de tenerte con nosotros. Bueno, ¿cómo va el entrenamiento? Bien, bien. Por lo menos esta semana con cierta normalidad. Después de la semana tan rara que tuvimos la semana pasada, con tantos amagos de casos positivos de COVID, tantos reconocimientos y tantas interrupciones, que al final entrenamos solamente dos días, pues esta semana dentro de la normalidad. Entrenaron ayer con normalidad, esta mañana también, y esta tarde pues lo están haciendo a pleno rendimiento. O sea que os estáis preparando bien para lo que os espera. Esa es la intención. Recuperar un poco lo de la semana pasada y, por supuesto, pues llegar a tope. Con ganas, imagino. Y con ganas. Y con ganas y ilusionado por intentar traernos la Copa. Bueno, es la vez número 31 que os presentáis a la Copa del Rey de forma consecutiva. Es tu primer año como presidente. ¿Cómo lo afrontas? Sí, pero para el club no es nada nuevo. Efectivamente, como tú bien dices, son 30 ediciones y esta es la 31. Para mí sí, es la primera. Para mí, pues como podéis imaginar, después de... Son cuatro meses lo que llevo de presidente, pues con muchísima ilusión. Tanta como ellos, porque aunque sean 30, ellos tienen ilusión por esta prueba. Y yo, al ser la primera, pues encantado de disfrutar de esta experiencia y, bueno, y soñando con poder conseguir algo grande. En estos 31 años habéis llegado 20 veces a la final. Imagino que esperáis este año llegar como mínimo a ella, ¿no? Sí, qué duda que hay de que son... Bueno, es el torneo del caos. Son tres partidos y queremos tener los pies en el suelo e ir partido a partido. No dejarnos llevar por esa supuesta final, sino primero el viernes, el partido, y cuando acabemos empezamos a pensar en el del sábado. Pero que sí, que por supuesto ilusionados con intentar traernos el título. ¿Vuestro primer rival? Melilla, el viernes, el en cuartos. ¿Cómo lo tenéis? Bueno, es un equipo bastante fuerte. Cualquiera de los ocho equipos que van a participar han llegado... Es un equipo que se han reforzado mucho este año. Y Melilla, especialmente. Lo tuvimos, hemos jugado con ellos en el mes de diciembre y nos costó bastante trabajo ganar. Allí en su casa ganamos, pero la verdad es que nos costó bastante trabajo, con lo cual es un rival difícil y un partido difícil. Pero bueno, vamos a eso, para intentar ganarle. Con posibilidades, seguro. Seguro, seguro que menos. Es que sería eso que tenemos que llevar. Bueno, y me hablabas un poquito al principio del entrenamiento, de cómo lo habéis estado haciendo. No sé si puedes profundizarme un poquito más en ese entrenamiento que hacéis aquí en las pistas. El entrenamiento, bueno, tiene una parte técnica y otra parte de gimnasio. Y tanto el preparador físico como el entrenador hacen un diseño de una programación semanal. Semanal, en función de cómo están los jugadores, en función también de los compromisos que tengamos y también planteándolo y teniendo en cuenta los desplazamientos, que a veces son desplazamientos muy largos. Cuando vamos al norte, cuando vamos a Santander o a Galicia o como en esta ocasión que vamos a Canarias. Es un deporte, bueno, y una competición que al ser tan rápida la motivación cuesta, o sea, cuenta mucho. No sé cómo están preparados los jugadores para esto. Pues yo espero que estén muy bien preparados. Y si hay algo que sirve de revulsivo, pues es un... Yo digo, después de la semana tan rara que tuvimos la semana pasada, tuvimos un mal inicio de partido el sábado. Tuvimos un primer y segundo set muy malos. Pero el equipo demostró una capacidad de recuercación tremenda, tremenda. Y lo que se hizo en el tercer, cuarto y en el quinto set, en el take break, pues es elogiable. Elogiable y la verdad es que se portaron con un verdadero equipo. Bueno, a ver si lo repiten ahora, seguro que sí. Y hemos dicho que estábamos viendo el último entrenamiento antes de la Copa del Rey, pero en realidad es el último entrenamiento aquí en Almería, porque tenéis que hacer otro en las pistas de allí cuando lleguéis, ¿no? Sí, es el último aquí, efectivamente. Entrenamos ayer y hoy a doble sesión también. Mañana salen ellos de viaje temprano, pero luego hay otro entrenamiento. Salen mañana precisamente para estar el jueves allí. Y el jueves en la cancha donde se va a disputar ese partido, poder entrenar y tener la referencia de la pista donde se va a jugar. Pues muchísimas gracias, Antonio, muchísima suerte. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por todo. Bueno, Alfredo, ellos están concentrados, no hemos podido hablar con ellos porque no podían parar el entrenamiento. Nos quedamos con las palabras de su presidente, de Antonio Rodríguez. Y nada, ya se lo he dicho a él, pero que tengan mucha suerte en estos cuartos de finales de la Copa del Rey. Y por supuesto que pasen a la final y a ser posible, pues que la ganen. Claro que sí. Fíjate que yo había entendido que te ibas de Copas, ¿no? Y es que te ibas al entrenamiento de Unicaja porque se van de Copa, de Copa del Rey. Esta noche también hay Copa del Rey, de fútbol. Almería-Sevilla, a ver qué pasa. A ver si mañana podemos contar cosas buenas de ese...